Bueno, ya ven las grandes preocupaciones de los españoles, esa crisis y también el paro, pero ¿por qué España dobla la tasa de paro en Europa? ¿Y cómo podemos crear empleo? ¿Es imprescindible la reforma de las pensiones para recuperar la confianza de los inversores? ¿Y qué me dicen de la nueva reforma de la ley de cajas? ¿Es urgente? Especial Economía, hoy aquí, en 59 segundos. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a 59 segundos. Estamos precisamente en una semana cargada de noticias económicas. Ya ven esa reforma de las pensiones, también las cajas de ahorro y, como escuchábamos hace tan solo un instante, esa crisis y ese paro. Por eso, en este programa de hoy, en 59 segundos, lo que vamos a hacer es dedicar hora y media a analizar y a debatir la situación económica. Por ese motivo, hemos invitado a seis especialistas, a quienes les vamos a presentar ya, y enseguida, nada más presentarles, les vamos ya a poner a trabajar. Jesús Caldera, ministro de Defensa con el Partido Popular, presentó al Rey un documento en el que usted indicaba la grave situación. Buenas noches, periodista. ¿Qué tal? También un periodista especializado en economía, Joaquín Estefanía. Juan Torres es catedrático, también está con nosotros Pedro Suárez. Pedro decía que no va a ser el año de la salida, en todo caso el señor Caldera decía que precisamente el 2011 va a ser el de la recuperación económica. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con el inicio de esa recuperación económica o va a volver una recaída? Pero la pregunta es ¿por qué, Pedro? ¿De acuerdo con esa afirmación, Joaquín? Presidiendo de los... ...del sector de la construcción, entre ellos el señor Caldera, y precisamente durante esta semana nos ha llegado al Facebook del programa Muchísimas preguntas cuando anunciamos que teníamos que hacer este especial de economía y una de ellas venía a raíz de todo esto. Fernando, en economía todo está entrelazado, así que del paro les vamos a invitar ahora mismo a hablar de las pensiones y les vamos a plantear una pregunta. ¿Cuántos años habrá que cotizar precisamente para cobrar? Pues bien, sabemos que el viernes el gobierno aprobará, sí, con apoyos o sin apoyos, esa reforma de las pensiones. Precisamente ayer el Congreso también aprobaba 20 recomendaciones del pacto de... Sí, no, no, no. Una cosa sobre... El gobierno anunció esta misma semana un acelerón, sobre todo en esas reformas del sistema financiero dirigidas sobre todo y especialmente a esas cajas de ahorro. El gobierno, el Ejecutivo, con el calendario en la mano, da un plazo. Es hasta el mes de septiembre cuando esas cajas de ahorros, que solo cinco cajas, cumplen los requisitos a día de hoy para... Que tampoco se saben exactamente cuándo son los requisitos. ¿Qué ha hecho Fernando del Banco de España? ¿El Banco de España? Sí. Vamos con otro asunto que también está dando mucho que hablar, que es el déficit y la deuda del Estado y también... ¿Y cómo vamos a pagar la emisión de deuda con esos intereses tan altos? Bueno, de verdad, solamente para... No, porque... Sí, yo creo... ...de ese pesimismo en España que viene de fábrica, por decirlo de alguna manera como es, de esos de dos velocidades a los que se refería antes Joaquín Estefanía, como es Alemania, en el que el crecimiento ha sido del 4%, ¿dónde está el secreto de Alemania? Bueno, pero este país... ...ha anunciado que ofrecía trabajo a los españoles cualificados para el programa y me gustaría escuchar una última reflexión de cada uno de ustedes. Empezamos el programa preguntándoles en qué punto de la crisis estamos y queríamos preguntarle ahora cuándo creen que va a empezar la recuperación, no ese inicio leve, el presidente Zapatero hablaba de finales de 2011. ¿Ustedes qué creen? Vamos con el paso de los meses, los efectos de esas reformas que está llevando a cabo el Gobierno y seguro que será tema de debate en este programa en 59 segundos. A los seis quería darles las gracias por haber estado en este especial Economía en 59 segundos y a ustedes nada más. Decirles que les dejamos con algunas de las imágenes de la semana y volvemos el próximo miércoles con más debate y análisis aquí en Televisión Española. Buenas noches.